El concejal de Medio Ambiente se ha desplazado en la jornada de hoy a la zona afectada por el incendio de Barranco Blanco en Coín para inspeccionar si el terreno había sufrido algún tipo de desprendimiento o arrastre de materia vegetal por la lluvia que pudiese haber afectado a su regeneración. Hemos estado haciendo una inspección visual a la zona que ha sido devastada por el fuego para ver si se ha producido escorrentía de cierto grado y que hayan perdido perjudicada a la pérdida del suelo de la zona. También hemos estado hablando con Bartolo Briales que es el vigilante de la zona y nos ha explicado que afortunadamente en las zonas que han sido devastadas por el incendio no ha habido ninguna lluvia torrencial, no ha habido ese peligro de erosión del suelo y pérdida de material fértil que después pueda perjudicar a la autorregeneración del incendio. Afortunadamente al no haberse producido lluvias torrenciales el agua ha beneficiado al terreno para su pronta autorregeneración incluso con la posibilidad de que no haga falta la intervención del hombre. Lo que se teme es que a medida que el suelo ya vaya empapándose, vaya saturándose de agua caiga una lluvia torrencial y entonces se produzca un arrastre del material quemado que consigo el principal problema que tiene es la pérdida de suelo que por eso las primeras medidas que se suelen adoptar en cualquier plan de reforestación es la consolidación del suelo y evitar que los arroyos y taludes y las zonas más empinadas coja el agua a gran velocidad y arrastre materia fértil del suelo quitando después productividad al suelo. No obstante, la concejalía espera que la Junta presente el plan de reforestación de la zona a finales de octubre, un trabajo al que introducirán mejoras como el acondicionamiento de caminos. También estuvimos los otros días reunidos con los vecinos de la Fuente, del Partido de la Fuente que nos explicaron su preocupación por no tener una segunda salida de emergencia porque si todo el mundo sabe el Partido de la Fuente tiene solo una entrada y una salida. Entonces durante el incendio hubo momentos de pánico porque veían que no podían salir si el fuego hubiera empezado desde arriba hacia abajo. Entonces nos vamos a poner en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para abrir una nueva línea de salida que dé a la zona de Albuqueria. Gracias. Gracias.